Música Que tal como están todos espero que estén muy bien y pues como vieron en el inicio del video Este video va a ser sobre el tour internacional de voleibol femenil playero Y pues comencemos así Hoy sábado vamos a ir a ver lo que son las semifinales Lo que vieron en el inicio del video fue lo que se vivió el viernes Ya para clasificación para semifinales Y pues fue un poquito lo que se vivió en el partido de México Hoy vamos a ver varios partidos Entre esos vamos a volver a ver a México jugar México contra Estados Unidos si me equivoco juega hoy Y pues vamos a ver que tal nos va Así que sin más que decir comencemos con este video Gracias por ver el video Siete suegras Square Balla Arriba Arriba Bien Ciencias Bien Música Todos aquí todo su sombrilla Protegíanse del calor Casi Casi Como FANS Ciencias 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 pues aquí seguimos ya estamos acabó el primer partido ya vamos por el segundo 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 partidos de canadá contra eeuu a ver qué tal les va hay un montón de gente y simplemente el calor está de no poder más pero pues aquí seguimos aguantando porque pues la verdad vale mucho la pena estar acá y ganó canadá ya está por empezar otro partido ya vamos por el tercero este es otra vez brasil contra canadá pero ya es otro equipo igual para las semifinales así que vamos a ver hasta ahorita los partidos han estado muy pero muy buenos y 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 Ahora sí se ve lo bueno, México contra Estados Unidos. Un bonito gesto deportivo de dos mujeres, hermanos que me... Zaira Orellana. ¡México! 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 ¡Acabó! ¡Acabó! De modo, ganó Estados Unidos. ¡México! 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 Bueno, pues como vieron, eso fue lo que se vivió hoy sábado en el Tour de Volleyball Femenil Playero, por así decirlo. Y pues, este... Ya les voy a ver un poco de todo, de cómo estuvo ahí todo el cotorreo ahí en las gradas, cómo estuvieron los partidos de los que vivieron hoy. Nos pasamos a retirar porque ya mañana son las finales, domingo. Y pues, mañana domingo ya son las finales, y pues mañana ya vamos a estar ahí, desde temprano, para ya documentar los dos partidos que van a ver, que van a ser para el... Para ganar bronce y para la final, que se va a definir primero y segundo lugar. Así que pues, este... Vamos a continuar, este va a ser un video de dos días, así que pues, sin más que decir, nos vemos mañana. Bueno, pues ya estamos listos, ahorita ya vamos a pasar a buscar un amigo para ir a las canchas. Y pues hoy comienza el segundo día, que ya son las finales de los Juegos de Volleyball. Este, tengo entendido que se van a enfrentar Estados Unidos contra Canadá, y no me acuerdo quién más. Pero ya, ahorita van a competir ya para la final. Bueno, primero va a ser para el tercer lugar, y luego ya vaya el partido para la final. Así que, sin más que decir, continuemos. Pues ya estamos aquí, esperando a que inicie el primer partido. Lo bueno es que no hay mucho sol, está algo nublado, pero pues a ver cómo nos va. Porque si hay mucho bochorno. El primer partido va a ser de Canadá contra Estados Unidos. Llego el equipo de Canadá, y yo ahorita está practicando, ya está encalentando una de Estados Unidos. Pero nosotros le vamos a Canadá. Las Hermanas Gemelas con el número uno, Meren McNamara. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias y caballeros! ¡Aplauso fortísimo para Medalla de Plata, Silver Medalist USA, Estados Unidos de América! ¡Aplauso para Katie LeDoux, Chino Urano! ¡Y Medalla de Oro, vencedoras como Medalla de Oro! ¡Francana va en Canadá! ¡Las Campeonas, Brandi Wilkinson! ¡Por favor, quédense con nosotros para la ceremonia! Pues ya estuvo el partido, ganó Canadá, ahí tenemos el primer lugar Canadá, ya se me ha preparado todo lo del podio para anunciar a los ganadores, así que aquí seguimos. ¡Gracias! 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 Tremendo ambiente que se vio acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!